Estamos a puertas de la Navidad y hoy en Quétal Barrio vamos a entrevistar a todos los vendedores ambulantes del centro de Chimbote así que acompáñenos en todas las diferentes historias que les vamos a dar a conocer y ya que estamos curioseando nos encontramos aquí en el local Regalitos con Amor y me encuentro hablando con la dueña que se llama Carmen Victoria que gusto saludarlos, bienvenidos mire, algo que a nosotros nos ha dado curiosidad ya que veníamos caminando por aquí eran estos dos, estos peluches que son muy grandes y sobresalen a la vista ¿podría decir al público por ejemplo cuál es el precio de estos productos? es un producto que produce Chimbote confeccionado por mis mamas y es un tamaño no muy grande muy aceptable por las niñez y las adolescentes tiene 200 soles el precio ¿200 soles el precio? sí ¿y en esta temporada hay un tipo especial de peluche que más se venda? no, sí el peluche es la tendencia de juvenil y niños la línea de Hello Kitty y para niños tenemos esos peluches que recién salieron de moda sí, sí lo reconozco son de, si no me equivoco la serie de Escribo de Toilet y los niños van viendo mi hermano menor para ver esa serie es una última serie se los produjo trabajo con Bahía Center y los bordados los acabados en Bahía Center nos preparan ¿y se encuentra abierta de lunes a sábado todos los años aquí? sí de lunes a domingo le invito a que haga una invitación a su público aquí para que puedan venir a comprar a su tienda y bueno traerle un regalo especial para su familia en esta época del año ah ya le damos bienvenido a toda nuestra población de Chimbote, Perú es un producto muy aceptable lo hacemos con mucho cariño con mucha paciencia y la manualidad el arte de nuestras manos ¿algún número de contacto con el que la gente pueda pedirle? sí, nos pueden ir al whatsapp 955-208-067 delibre las 24 horas sí entendido aquí en Regalitos con Amor entonces van a poder no solo darle un poco de amor bueno así como dicen mientras más amor más regalos le das así que con esos peluches mega grandes vas a poder demostrar que le tienes mucho, mucho amor así que llévate dos es el doble de amor ya sabes llévate dos y sale 130 cada uno ya ves hasta con oferta así que ya saben regalitos con amor siempre estamos muy felices de recibirlos a todo nuestro público con bastante cariño y les va muy bien para las novias para los perdón también de los enamorados también sí sois muy felices tenemos tarjetas inspiradas también muchísimas gracias por la entrevista gracias vemos que viene más gente aquí a querer adquirir sus productos y esperemos lo vaya muy bien y lo pase muy hermoso en compañía de su familia señora Carmen claro igualmente para ustedes y toda su familia miles de bendiciones nos encontramos con la señora Jacqueline la dueña de la tienda Maffo que en esta oportunidad se encuentra aquí justo en la calle ofreciendo sus productos por la situación estamos teniendo precios cómodos ¿no? tenemos las Barbies a buen precio a 40 soles lo que te cuesta 70, 80, 90 nosotros le estamos dando solo a 40 soles a 40 soles también tenemos acá las Barbies articuladas aquí ven con el Ken lo que te cuesta 100 soles estamos dando 70 soles las Barbies y justo que acabas de salir la película de lo que es Barbies ¿no es cierto? como le digo la comunicación articulada lo que es la mano el codo el pie el tobillo todo ahí tienes un poquito esos accesorios a 70 soles todo precio al alcance del bolsillo amiguito bueno gente que del barrio ya saben si usted tiene niño o niña en casa aquí en ese en ese local puede encontrar diversos productos diversos juguetes para los pequeños del hogar como tanques pistolas camioncitos carritos muñecas de princesas a todo gusto y para que el niño pueda disfrutar ¿alguna invitación al público que quiera dar? si como le digo les invitamos a la gente de Chimbote no Chimbote alrededor que se acerque aquí en el centro estamos trayendo productos al alcance del bolsillo tiene variedad de productos hay juguetes hay también lo que es losa y también hay variedad como le digo hay ropita para el gusto del cliente muchas gracias gracias a usted más bien por la entrevista señorita Jacqueline y espero le vaya muy bien muchas gracias que le bendiga a todos y desearles una feliz navidad igualmente como podemos ver aquí tenemos diferentes productos para la cocina por ejemplo lo que son platos y tazas y nos encontramos aquí con el señor Torres el cual se encuentra ofreciendo estos productos señor Torres una consulta primeramente como hicieron para poder colocarse aquí y ofrecer su emprendimiento un amigo acá me dijo para apoyarle y me dijo aquí puede vender en un costado y ahí ya vine pues mira y ya pues podría ofrecer alguno de estos productos claro mire lo que tenemos acá estos vasos jugueros de medio litro lo estoy dejando a 4 por 10 tengo también las tazas blancas las tazas blancas lo estoy dejando a 4 por 10 las tazas tengo esta taza de medio litro lo estoy dejando a 5 soles taza de 5 soles esa taza de colores que ya me quedan pocas lo estoy dejando a 3 soles la taza tengo la taza de chocolate también como puede ver lo estoy dejando en la caja a 16 soles y vienen 4 la taza de agua caliente lo estoy dejando 4 por 10 que son estas tazas que interesante señor torres y bueno muchísimas gracias por la entrevista y espero les vaya muy bien con su puesto ya muchas gracias felices fiestas y continuamos aquí con el señor jaimes el cual le está sacando su producto para poder ofrecerle al mercado dígame señor jaimes que productos son los que ofrece bueno ofrezco todo lo que son edredones para verano y todo lo que es tipo de sábana como la toalla también y ahora también viene lo que está de moda los yoguis que es para la ropa que son los tipos coreanos que se están vendiendo muy frecuentemente está muy novedoso y el restante como puede ver es todo ropa para hogar que es lo tradicional que se vende siempre todo el año ah miren ve entonces acá tenemos productos para la juventud por su asiento yo puedo reconocer de que usted es venezolano como le está pasando aquí en Chimbote en estas fiestas bien chévere yo tengo aquí ya casi 10 años y normalizado todo la economía si está un poco baja pero lo trabajamos para mantenernos nada más ah mire y como así ha podido tener un pedacito de espacio para poder ofrecer sus productos ah ya mi esposa es de aquí de Chimbote y en la cual ella ha adquirido el puesto y como hemos ponido calpa y todo pero esto se trabaja solamente temporada 10 de la mañana todo lo que es feriado y hasta diciembre pero en esta área nada más después ya estamos a otro sector y bueno gente que tal barrio ya que son fiestas de navidad no podían faltar los pirotécnicos y acá tenemos un puesto que ofrece diferentes variedades de estos aquí me encuentro con mi compañero Angelo Angelo disculpa una consulta puedes decirme de los productos más vendidos que tienes en esta época mira aquí lo que más está saliendo son para niños pues no que vendrían a ser los pops sí claro son súper divertidos y bueno son inofensivos más que nada y podrías mostrarme algunos de los que tienes por ejemplo mira esa lata de allí bueno no sé si es una lata cuando ve sí es la primera vez que lo veo ya mira sí este bueno este año nos ha llegado ¿no? y igual está saliendo regular ¿no? la gente no lo conoce mucho ¿y de qué parte lo están trayendo todos estos perotécnicos? ah este mira que yo sepa es importado pero bueno no sé la verdad si yo debería aprender alguna de estas cosas porque yo seguro me voy a volar unos dedos pero acá podemos encontrar diferentes variedades por ejemplo lo que son las chispitas los huevitos los gallos y amigo ¿podrías hacer una invitación al público? claro este miren a toda la gente que está acá les invito que se personen acá para que se lleven las cosas están súper buenas y muy baratas les invitamos a la gente que venga también en este local y pueda disfrutar también de una manera más amena lo que es la navidad hemos visto ropa hemos visto pirotécnicos y peluches pero no puede faltar lo que es el alimento y aquí me encuentro con la señora Edith la cual está friendo unos anticoches buenas tardes ¿podría mencionar algunas cosas? por ejemplo veo patitas mollejita ¿cuánto sale esa potaje? la patita la porción tengo de 5 pancita 7 pancita 5 y mixto 7 sí huele muy rico seguimos cruceando y aquí me encuentro con Jacob el cual es uno de los miembros del boulevard dígame Jacob ¿qué productos son los que ofrece? ahorita estamos vendiendo lo que es los vinos en Rosé tenemos medio diablo tenemos el vino Cairolo tenemos como dice el pack de vinos también en oferta y también champán champán tabernero ¿puedo decirme más o menos en qué momento una persona debería tomar aquí hay vinos asentativos y hay vinos que son aperitivos aperitivos son los que para abrir el apetito y asentativos son para sentar la comida interesante y miren entonces acá podemos tener y encontrar gran cantidad de vinos para aquellos suscriptores que les gusta la borrachera ya saben aquí pueden encontrarlo y aquí nos encontramos con Edward Mendoza el cual tiene toda la actitud dime amigo ¿podrías invitar al público que vengan acá a adquirir tu producto? claro que sí aquí tenemos buen precio calidad de blusa de polo y de mecahería buen precio en especial para las señoritas miren podemos ver la gran cantidad de vestidos de diferentes colores que pueden ellas adquirir por ejemplo los precios ¿podrías mencionarnos amigo? así lo tienen 35 precio viejo porque ya está muy barato y ahora ya más caro 35 soles rematando y así en 30 soles un solo color viene tipo farda con chorro ah miren para aquellas princesas del hogar ya saben que aquí pueden adquirir diferentes productos de mujer y dígame usted si no me equivoco es venezolano y como le está pasando aquí en Chimbote en esta fiesta buenísimo gracias yo estoy bien aquí en Perú y aquí me quedo en Perú porque Perú me recibió bien trabajando y me quedo aquí trabajando ah algún saludo en especial que quiera dar salud para la gente de Nuevo Chimbote mi amistad es por allá y todo Perú que tengo muchas amistades y bueno nos encontramos acá con Elías Marillos el cual ofrece productos que son de curiosidad más para mí yo que soy un lector dígame qué libros ofrece todo tipo de libros de psicología de biografía de finanzas novelas de motivación superación mangas déjame decirle que yo que soy por decirlo así un seguidor del anime a mí me ha llamado la atención lo que es los mangas de Blue Lock a Fines of Freddy que también he visto los de Berser los cuales a los de este Shumatsu no Valkyrie los cuales me parecen súper interesantes y la verdad sé que son llamativos para el público y dígame qué libros en especial son los que son más vendidos en esta época ahorita está que sale el libro de psicología el arte no amargarse de la vida nada es tan terrible este sutil arte que te importe un carajo de todo un poco está que sale y más o menos en cuánto se cotizan estos mangas por ejemplo 15 soles tan precio accesible 15 soles tan cómodo ah miren así que ya saben hemos encontrado otro punto interesante acá también se puede encontrar mangas y bueno quisiera hacerle alguna invitación al público que venga todo el público en general acá que se acerquen a llevar buenos libros de motivación superación para que despierten los libros también enseñar a motivarte crecer te van a aportar mucho en tu personalidad en tu manera de ser así como dice nuestro compañero amarillos no hay mejor regalo que un libro y miren aquí me encuentro con Luis el cual es el dueño de tienda de artesanía en Salpi Luis tú eres un joven emprendedor por lo que puedo apreciar y bueno me gustaría que des a conocer este producto ya tenemos los juguetes como usted puede ver juguetes de lego juguetes de mesa tenemos dragones también tenemos lo que serían los juguetes de moana los monopolios que recién han salido juegos del calamar de juegos de mesa para adultos y para niños y también cerca está nuestra tienda que se llama Alpi MB lo pueden encontrar así en Instagram en Facebook y en TikTok también y dime por estas fechas ¿cuál es el producto que está siendo más vendido? por estas fechas son los juguetes por lo que se acerca bueno ya estamos en Navidad prácticamente y todos están buscando su regalo para sus niños para sus sobrinos para sus primitos etcétera etcétera o sea Jorge y dice dinosaurio y yo acá veo dinosaurios mira si me podrías comentar los precios de estas figuras los precios de estos rondan entre 30 y 130 ya que son de diferentes tamaños y además la calidad es muy buena ya que es resistente como hay bastantes niñitos que les gusta estar tirando sus juguetes estos de acá pues presenta una solución que es que cuando ellos lo tiren ya no les va a pasar mucho porque no se daña el cuero es resistente también botan sonidos como los dinosaurios y su niño le aseguro que se va a divertir bastante con estos productos si mira hay gran variedad podemos encontrar a Godzilla a Kong pero yo sabía de dinosaurios ya tiranosaurio carnotauro espinosaurio no estegosaurio ya mira amigo y puedes dar tu número de contacto para que puedan de repente contactarte contigo para adquirir el producto 943 070 088 ahí se puede comunicar a usted y preguntar más datos acerca de la empresa para que usted pueda llegar y comprar los productos que quiera ya que también tenemos dulces artesanales del Perú como quincones turrones alfajores manjar blanco rosquitas diferentes tipos de dulces del Perú y hemos llegado a la recta final como hemos podido apreciar existe gran cantidad de productos que se pueden dar y obsequiar a nuestra familia a nuestros amigos aquí en el centro de Chimbote bueno hasta aquí ha llegado mi participación y espero que nuestros suscriptores de Quetal Barrio tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo un fuerte abrazo y me despido chao y un fuerte abrazo